Yo tengo mi sabor y no hablo nada, con toda mi humildad pongo a gozar. Hay muchos que se creen y no son nada, con toda mi humildad pongo a gozar. Ellos dicen que tocan mucho y no tocan nada, pero que aprendan del tumbao' la realidad. Ellos dicen que tocan mucho y no tocan nada, pero que aprendan del tumbao' la realidad. Y no hablo nada, vivo gozando y no hablo nada, oye, oye vacilando y no hablo nada. Oye, 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 yo criticando y no hablo nada. Yo no hablo nada y no hablo nada, oye, oye, estoy gozando. ¡Vamos! Oye, oye, guatablona, mi bruma buena, mi bruma buena, mi bruma buena, oye, guatablona. Oye, 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 yo criticando y no hablo nada. Guatablona, mi bruma buena, mi bruma buena, mi bruma buena, oye, 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 yo criticando y no hablo nada. Oye, guatfliposa, guat Litera, guatala, guatibosa, guatabla, guatala, guatala, guatildosa, guataz faultoja. Siempre, que siempre, que siempre Inablona, que oye, oye Inablona, que tu más buena Inablona, oye, oye Vacilando, la jeba me busca Inablona, yo no sé por qué será Inablona, oye, que bueno Inablona, el primo, que bueno Inablona, con gamin, con Inablona Inablona